Vamos a hacer un programa que implementaremos en una placa Arduino, concretamente la Leonardo, y lo haremos utilizando esta aplicación de Google para programar placas Arduino, que utiliza un sistema de bloques muy parecido a Scratch. Se trata de lo siguiente, tengo conectada un LED rojo a la salida 13, un LED amarillo a la salida 12 y un LED verde a la salida 11, y quiero que se enciendan de forma secuencial, rojo, amarillo, verde. Si os fijáis, no he utilizado resistencias, no hace falta para hacer la práctica, y esto está conectado al negativo, y esto está conectado al positivo del LED. El circuito es negativo, positivo, a la salida del pin 12, 11 y 10 de la placa. Programamos. Para programar, lo que haremos es entrar en esta página, y donde pone Blockly Duino, clicamos, y clicamos donde pone Demo Online. Blockly Duino Demo Online. Entonces aquí, en lenguaje de alta nivel, programamos. Entra la salida, y cogemos, duplicamos, botón derecho, duplicamos, botón derecho, duplicamos. Entonces vamos a ponerlo, y le decimos que nivel alto, el pin 13. Tiempo que tiene que estar en nivel alto, en milisegundos. Por lo tanto, vamos a poner 4 segundos. 4.000, una vez pasado estos 4.000, que se apague. Nivel bajo, el 13. Perdón, 13. Hacemos ahora que el amarillo, que es el que está en el pin 12, nivel alto. Duplicamos, ponemos aquí, y nivel bajo. Y ahora haríamos lo mismo. Duplicate. Nivel alto del pin 11. Duplicamos. Y duplicamos. Y nivel bajo. Y ahora lo que haremos es clicar donde pone Arduino, copiar todo el código. Y ir a la aplicación de Arduino. Simplemente hemos abierto un archivo nuevo. Y ahora aquí, lo que haremos es pegar el código. Verificamos. Verificamos. Y nos dice que la comprobación es correcta. Y ahora lo cargamos en la placa. Nos dice que ya está cargado. Comprobemos siempre que el puerto es el puerto que nos dice aquí. Importante si nos da algún error. Entonces, vamos a ver si funciona. Hemos dicho que eran 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Tiene que pasar al rojo. 4 segundos el rojo. 4 segundos el verde. Por lo tanto, ya veis que es una forma de programar muy simple. Muchas gracias por vuestra atención.